¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy vamos a hablar de los frutos secos que pueden comer los perros y qué frutos secos, porque también os lo voy a enseñar, pueden directamente matar a vuestra mascota. Os explicaremos cuáles son los beneficios que aportan aquellos que se pueden comer y, lógicamente, el peligro que va a tener ese fruto seco, que ya me imagino que más de uno sabe cuál es, que directamente mata a los perros. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, de aquí os lo cuento. No os hagáis líos. Estos son los cinco frutos secos más recomendados para cualquier perro. Por un lado, las nueces, extremadamente ricas en omega 3, vienen muy bien para la salud cardiovascular del perro, geniales. Ayudan a perros con obesidad a que los pongáis a dieta. El perro va a tener hambre y, periódicamente, igual que en las personas, podemos darle una pequeña cantidad de nueces para que el animal disminuya ese estrés que tiene por el hambre. En segundo lugar, los cacahuetes. Pueden comer cacahuetes o maní, como decís en América. Ojo, siempre sin sal. Siempre, siempre sin sal. Las avellanas, no sé si las conocéis en América también. Aquí es un fruto seco también muy habitual. Las hemos recogido sin sal, evidentemente. Los anacardos, buenísimos para los perros, geniales. Y las almendras. Ojo, estas no las he encontrado sin sal. Estas tienen sal, pero, lógicamente, aunque veáis esos puntitos blancos, tienen que estar completamente exentas de sal. ¿Qué cantidad de estos frutos secos podemos dar a nuestro perro? Pues, de modo habitual, debéis saber que el fruto seco no puede suponer nunca más del 10% de las calorías que el animal ingiera habitualmente. En función del peso de vuestro perro, de la cantidad de alimento, pues estaremos hablando entre 5 gramos para los perros más chicos, 8, 9 o hasta 10 gramos en los perros más grandes. Nada más. No es bueno. Lo podéis utilizar, por ejemplo, como premio a un perrico, una almendra, chapó. Pero no abuséis nunca de los frutos secos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar del fruto seco que jamás deberíais dar a vuestro perro. Me refiero a esto redondito blanco. Estos son las nueces de macadamia. Las nueces de macadamia tienen en su composición una sustancia neurotóxica. Es decir, que a muy pequeñas dosis, a lo mejor tu perro por accidente se come una o dos y no le pasa nada, porque excepciones hay para todos. Pero mayoritariamente, un perro que coma nuez de macadamia puede tener, en el mejor de los casos, vómitos. Pero puede tener también parálisis, convulsiones. Y, en definitiva, si la cantidad de nueces de macadamia es excesiva, entrarnos en coma. Yo sé que se ha puesto muy de moda aquí en España, que es un fruto seco, además, muy bonito, muy atractivo y demás, y que al perro le puede llamar muchísimo la atención. Pero lo podéis matar muy fácilmente. Y esto no es ningún alarmismo. Es una realidad. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao.